¡Suscríbete al canal! Cuando no era tan famoso y recién había encontrado este juego Que fue el primero en hacer un vídeo de este juego Y bueno, han avanzado bastantes cosas Ha habido una actualización de mapa, ya se ha extendido Ya tenemos todo esto, hay mucho que ver Así que lo vamos a ver en este vídeo, amigos Y bueno, pues vamos a comenzar Primero ya tenemos los springs funcionales Que si mal no recuerdo Antes no podía hacer coming attack hacia los springs Lo acabo de hacer y ya no me sale Lo acabo de hacer y ya no me sale Oh, ahí está Ahí está, amigos, ahí está Está funcionando Bueno, como que a veces sale y a veces no sale Está muy extraño eso Lo que no funciona ahora Bueno, no ha funcionado ya últimamente Es el boost Debería de funcionar el boost con el shift No sé por qué ya no lo están utilizando Supongo que se lo quitaron Y lo dejaron un poco más al estilo Sonic Adventure Bueno, vamos a ver A ver si funciona Amigos, a veces funciona y a veces no No sé qué está pasando A ver, es que tengo que ponerme No, no sé, amigos No sé Pero algo que me encanta de este juego, amigos De Sonic Exploration Es este Las animaciones que tiene el personaje, amigos Son geniales Ahí hay algo nuevo, amigos Ahí hay algo nuevo que vamos a ver Al final del video Así que, bueno Si les está gustando No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like Ahora vamos a ir a la A lo que está por allá Hay más, amigos Hay más Hay mucho más que lo que acabamos de ver Pues venga Cuando los cuadros se ponen Cuando los cubos se ponen rojos Significa que está en rango En el rango Para que puedas hacer el homing attack, amigos Así que Mucho ojo con eso, eh Vamos Ven Si le hubiera dado el homing attack Mientras estaba en verde Le hubiera fallado, amigos Eso es lo que hubiera pasado Le hubiera fallado ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow! Ok, 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 ok Hay que tener mucho cuidado Con esas físicas, amigos Se ve pre-cioso, amigos Se ve pre-cioso Siempre me ha encantado El diseño de este Sonic, amigos Está genial Está muy, muy bonito Se ve bastante serio Y me encantan las animaciones Que le ponen, eh Están muy, pero muy fluidas ¡No! Quería regresar, amigos Pero no No, no No tumbándome al No tumbándome al vacío Quería regresar con el homing attack Porque hay que practicar, amigos Para volverse bueno con Sonic Hay que practicar definitivamente Y ahora tengo que volver a poner la musiquita Venga para allá Venga para acá la musiquita ¡Órale! En 3, 2, 1 Musiquita No me falles, amigo No me falles Vamos Musiquita Que hace rato Que hace rato Que hace rato se estaba funcionando ¿Hola? ¿Mosiquita? Amigos, la musiquita No está funcionando No sé por qué No sé por qué Ahí está Ya vino Ya ha vuelto a la música, eh Ya ha vuelto a la música ¡Guapa! 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 Adoro Adoro las animaciones Que tiene Sonic Que tiene este Sonic Vamos a ver ¿Qué tal ha ¿Qué tal ha progresado esto? A ver Ahora tenemos púas de ese lado Ok ¿Y qué rango tiene el Coming Attack? ¡Guau! Le han mejorado muchísimo el rango, eh Y No sé si siempre se ha podido saltar más alto Pero miren, amigos Tenemos una sección nueva aquí, eh ¡Guau! Con caminos alternos A ver Vamos a ver si tiene caminos alternos ¿Hola? No Me parece que no, amigos No tiene ningún camino alterno Pero Pues venga Vamos a ver El 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 Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? Ah El vacío No Tengo que regresar Ok Pues venga Vamos por el Spring Oh Lo podríamos haber hecho No Me caigo No podríamos haber hecho más Oh Más fluido No tengo rings Ah sí, sí tengo rings Uy 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 ¿Qué está pasando? Uy Estoy perdiendo el control No sé por qué estoy perdiendo el control de la situación A ver Excelente Perfecto Amigos Despacio Lento Lento pero seguro Lento pero seguro Ahorita voy a tratar de pasármelo todo lo más rápido que pueda Orale, ora ¿Qué ha pasado ahí con el Spinball? No sé Pero bueno Ya se ve bien Ya funciona bien Hace rato no sé Como que se El Spinball Se salió de mi cuerpo No sé qué pasó ¿Y qué es esa cosa que tenemos ahí, amigos? ¿Qué es? Es Carl, amigos Es Carl A ver Es Carl, amigos ¿Qué está haciendo Carl en el mundo de Sonic? ¿Carl? ¡Oh! Lo hemos ganado, amigos Hemos pasado Hemos pasado Todo el nivel Carl era nuestro objetivo Pero bueno Vamos a hacer como que Un Speed Run Voy a tratar de hacer un Speed Run De este camino Y un Speed Run Del camino Que está en el cielo A ver qué tal nos va De ida y regreso Así que Pues vamos Vamos a reiniciar Nuestro personaje Primero Para comenzar desde el principio Reiniciamos Y ya está Para atrás Sonic se cae Cuando se muere Y se sigue moviendo ¿Qué está pasando? Estoy moviado Ok, listo Venga En tres Ah, no Primero la música La musiquita La musiquita La musiquita La musiquita Vamos por la música Y esperamos Como un minuto Ya está Venga Ahora ha salido Desde el principio Venga Ahora sí Desde ahora Desde aquí Oh, se me han bajado Los de Oh, que pasa Que pasa Sonic Que no te controla Te controla Sonic Y los FPS Se me bajan Los FPS Se me han bajado Cuidado Que no quiero Tener que comenzar Desde abajo Muy bien Muy bien Vamos bien La vez anterior No pude Tuve que Jugar como tres veces Tuve que hacer como tres intentos Ok, el coming attack Me la jugué ahí La verdad Porque No debía haber hecho el coming attack Podría haber fallado Y podría haberse Vuelto una situación Catastrófica Amigos Podría haber perdido La vida En eso Ya vamos a llegar Qué rápido No nos hemos tardado nada No nos hemos tardado nada Amigos Nos hemos vuelto expertos En este juego Pero todavía falta Pues todavía falta El reto de los coming attack En el cielo Y el Carl Ahí lo tenemos No lo podemos agarrar Por alguna extraña razón Pero Ya lo hemos pasado Venga Vamos ahora Al cielo Amigos Que tenemos que Reiniciar el personaje En cualquier momento A veces pasa este bug Con este juego No sé por qué Pero ya está Ya está la musiquita A ver No me acuerdo Si es No es por aquí No es por aquí Es por este Esta canción Me encanta Amigos Está Bueno Se pone bastante Bastante entretenida Y luego de regreso Cuando Cuando ya Cuando ya hemos llegado Hasta el final Nos lo aventamos De regreso Venga 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 A ver Y Oh 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 ¿A dónde lleva esto? Ah sí Aquí arriba Lo había olvidado Rayos Se supone que esto No Fallamos el speedrun Amigos Fallamos el speedrun Oh Otro intento Ok Otro intento Pero con musiquita También por favor Con musiquita También Venga Que no me falle Que no me falle Que no me falle La música Y no me falle La música Ahí está A la primera Vamos 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 Rápido 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 Ahora sí Que no hay errores Ahora sí Que no hay errores Y no me voy a equivocar Nada Para nada No me voy a voltear Oh Me he equivocado Ok Ok Cuidadito aquí Cuidadito aquí Atentos al cubo rojo Porque si no Oh Casi le fallaba Casi le fallaba eso Vamos 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 No 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 Ay amigos La tercera es la vencida Ok Les digo que Que bueno No domino muy bien El aire Ok No es mi elemento Ah, la música, amigos La musiquita, la musiquita No nos vamos sin música en el juego, eh Rapidín, rapidín, rapidín Rapidín, rapidín, rapidín Debería iniciar automática y tener un menú para que Para que tú puedas escoger la música que quieres, eh Música relajante para esto Perfectísimo, perfectísimo Tercer intento, amigos La tercera es la vencida Hay que reaccionar bastante rápido a los cuadros rojos, eh A los cuadros rojos Como Friday Night Funkin, amigos Que luego voy a hacer más vídeos, eh De Friday Night Funkin No se preocupen Solamente que he estado un poco ocupado Reaccionemos rápido a estos cubos Venga No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he hecho antes, amigos Lo he hecho antes Ay, 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 ay Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si era así, por favor, denle like, compártelo Es suscribanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo a toda la gente genial Que apoya a mi canal Comentando mis vídeos, compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo en mi pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.